Hola y bienvenidos a cascuantivo.com. Hoy os queremos enseñar a cómo montar la cúpula de Inon Unit 2 compatible con las lentes angulares WL100 y WLH100. Es la misma cúpula y el funcionamiento es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra cúpula angular, la que tenemos de Inon, y el aro protector de goma quitarlo. Va saliendo muy sencillito, le vamos girando como estáis viendo, hasta que caiga. Una vez que caiga, este arito ya le podemos quitar. Lo siguiente que tenemos que hacer, cogemos nuestra cúpula, la colocamos en la tapa propiedad angular para evitar que se mueva. Cogemos el aro este finito que incluye, que va colocado en la parte más para abajo de la cúpula. Esto lo que hará es que no esté en contacto aluminio con aluminio y no se arañe. Una vez que tenemos eso, nos vamos a esta parte, a la que viene directamente circular y tenemos dos tóricas que vienen incluidas. Recordar que las tóricas tenemos que engrasarlas un poquito. La grande la colocamos en alojamiento de la parte de arriba y la pequeña en el alojamiento de la parte de abajo, que ascienden correctamente en lo que es todos los carriles, que no quede pellizcada ni se mueva. Lo siguiente que tenemos que hacer, volvemos a coger nuestra cúpula angular, la ponemos encima y subimos, que quede directamente asentada. Una vez que tengamos esto, recordar primero darle con una gamuzada óptica para quitarle toda la grasilla que pueda tener e introducimos nuestra cúpula, nuestro gran angular, directamente en la cúpula, haciendo coincidir los seis agujeros que incluye la cúpula. Ya con los tornillos que vienen incluidos en el kit, vamos a ir colocándolos uno por uno hasta dejarla fija. Primero uno y luego colocamos el de enfrente. Con esto evitaremos que si empezamos a apretar no haga más fuerza en un lado que en otro y por el efecto palanca pueda dañar al equipo. Lo vamos colocando. Este. Y este último. Una vez que empezamos a ver que ya empiezan a ir duros, cogemos la llave que también incluye y le damos un último apretón. No hace falta apretarlo con mucha fuerza. En cuanto llega al tope es suficiente. Esto es recordar que hay que montarlo en seco. No es una lente húmeda. La lente en sí es húmeda, pero el accesorio de la cúpula externa no lo es. Por lo tanto, por eso vienen las juntas tóricas. Hay que montarlo directamente en seco. Una vez que tengamos colocada y apretada la cúpula ya tendríamos montada la primera parte. Por último, el parasol que incluye. Tan sencillo como dejarle descansar sobre la cúpula principal hasta que haga tope. Os recomiendo que no lo apretéis hasta que no tengáis roscada en el equipo, puesto que cuando empecéis a roscarlo probablemente se os queda el parasol así. Es tan sencillo como luego moverlo y en el punto correcto darle el apretón con los cuatro tornillos que también incluye el equipo. Es algo muy sencillo, pero quería compartirlo con vosotros para que sea mucho más fácil el montar este tipo de cúpulas. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo.